Hola a todos y bienvenidos a este su canal primero que todo desearles un feliz juernes bueno el día de hoy vamos a hablar obviamente sobre la noticia del día podemos ver que la mayoría de medios están hablando sobre que Tesla ha vendido Bitcoin incluso hasta medios deportivos que no tienen nada que ver con esto lo están comentando pero sobre todo nos centraremos en este artículo veremos a qué precios más o menos ha vendido Tesla cuándo los ha vendido y el por qué la posible razón de por qué ha vendido Tesla esos Bitcoins veremos el análisis de Bitcoin gráfico diario y también le echaremos un vistazo a Ethereum y por supuesto por supuesto seguiremos pendientes de lo que está haciendo el stock market así que gente si les gusta este canal por favor like, like, me gusta, me gusta y suscríbanse si todavía no están suscritos bueno gente vamos a empezar por este artículo Tesla vendió 936 millones en Bitcoin en el segundo trimestre el precio de Bitcoin cayó alrededor de 1,7% tras la noticia pero recuperó sus pérdidas después de que el director ejecutivo Elon Musk dijera que Tesla estaba dispuesta a aumentar su exposición a Bitcoin en el futuro yo de verdad preferiría que este hombre ya lo vendiera todo y se mantuviera por fuera y adiós y hasta luego y no volviera pero también una cosa importante a tener en cuenta es que el precio de Bitcoin no ha caído porque Tesla haya vendido el día de ayer Bitcoin no, estos Bitcoin ya se vendieron anteriormente lo único es que tras la noticia pues mucha gente entra en pánico, entra en miedo y venden y por eso hemos visto ese retroceso el fabricante de automóviles eléctricos Tesla vendió 936 millones en Bitcoin el 75% de sus participaciones en el segundo trimestre informó la compañía el miércoles en su informe de ganancias ahora veremos este informe el CEO Elon Musk dijo durante la llamada de ganancia de Tesla que la compañía vendió la mayoría de sus Bitcoins para maximizar su posición en efectivo y esto sí que es verdad y lo veremos en ese informe dada la incertidumbre de los bloqueos de COVID en China más o menos a qué precios vendió la compañía tenía alrededor de 42.000 Bitcoins antes del trimestre por lo que si vendiera el 75% de esa cantidad por 936 millones eso equivaldría a un precio de venta promedio de alrededor de 29.000 dólares por Bitcoin si vamos al gráfico los 29.000 están en esta zona de por aquí con lo que la media a la que vendió Tesla esos Bitcoins pues estaría en esta zona de aquí significa que los vendió todos a 29.000 dólares no necesariamente Tesla vendió estos Bitcoins en el segundo trimestre de este año con lo que los tuvo que haber vendido entre abril, mayo y junio y podemos ver que toda esta zona de aquí está comprendida desde mayo hasta junio ¿Esta es la primera vez que Elon Musk lo hace? No, no es la primera vez Tesla anunció en febrero del 2021 que había comprado 1,5 mil millones en Bitcoin un movimiento que provocó que el precio de Bitcoin aumentara más tarde en ese primer trimestre la empresa recortó su posición en Bitcoins en un 10% una venta que impulsó las ganancias de ese trimestre en 272 millones de dólares para Tesla con lo que también lo que podemos ver es que al final Tesla o este hombre buscan profit no están buscando o no creen en la tecnología para holdear a largo plazo o para tenerlo a largo plazo esta gente lo único que busca es profit y mirar otra cosa también que comento y esto también hizo que el precio cayera en Bitcoin la compañía comenzó a aceptar Bitcoins como pago por sus vehículos en marzo del año pasado pero Musk revirtió esa decisión tan solo seis semanas después citando preocupaciones sobre el pacto o el impacto ambiental de la minería de Bitcoins y esto yo hice un vídeo con respecto a esto y dando la razón verdadera del por qué por qué tomaba esa decisión y no era solo por el impacto ambiental sino una vez más no pensando en el impacto ambiental sino pensando en el impacto a su empresa que tiene todo el derecho al final es su empresa, es su negocio y mirar, este es el informe de Tesla el informe trimestral de Tesla ustedes pueden ver que aquí en la página 5 donde pone Cash hacia el final del trimestre 2 hemos convertido aproximadamente el 75% de nuestras compras de Bitcoin en Fiat y esta conversión ha añadido 936 millones de dólares en Cash a nuestro balance y si nos vamos a la página 26 aquí donde pone Net Decrease esto básicamente es aumento, disminución neta del efectivo o equivalentes y como él mismo lo dice o como lo dice el artículo ha vendido la mayoría de sus Bitcoins para maximizar su posición de efectivo y es así aquí lo podemos ver ¿lo ven? si Tesla no hubiera vendido estos 936 millones como lo ponen aquí resultados de las ventas de activos digitales 936 y aquí en Cash el neto del efectivo son 847 con lo que si no hubieran tenido esta venta este valor de aquí habría sido negativo con lo que yo personalmente la única conclusión que saco de esto es que ha vendido esos Bitcoins para que este informe quede bonito bueno gente eso con respecto a lo que es la noticia por favor comenten ustedes que piensan ahora vamos a los análisis Bitcoin gráfico diario está todo perdido ya se terminó este movimiento al alza personalmente pienso que todavía podemos tener algún tipo de movimiento al alza mi target sigue siendo este mínimo anterior la zona de los 25.000 25.500 dólares en cuanto a las medias ¿dónde está Bitcoin? pues mirar ahora mismo esta media de 50 sirviendo como soporte esa es la media que tiene que seguir manteniendo en caso de perder esa media pues podríamos volver a ver testeos a la zona de los 21.600 dólares 21.700 dólares todo lo que sea Bitcoin mantenerse por encima de este rango anterior podemos seguir teniendo esa predisposición al cista en el corto plazo ojo en el corto plazo gráfico horario también porque comento que en el gráfico horario podemos seguir teniendo o en el corto plazo podemos seguir teniendo esa predisposición al cista ustedes pueden ver que en este movimiento de aquí mínimos ascendentes y máximos ascendentes una clara tendencia al cista y por eso es clave es clave que Bitcoin no pierde ese nivel de los 21.600 21.700 en caso de perder ese nivel pues obviamente romperíamos la estructura y también como ustedes pueden ver aquí el RSI a nivel diario está por encima de los 50 puntos indicando fuerza por parte de los compradores también importante eso sí que el RSI no pierda esa zona de los 50 puntos todo lo que sea el RSI estar por encima de los 50 puntos es al cista ustedes pueden ver perfectamente como ese nivel mirar vamos a marcarlo mirar este nivel ha servido de resistencia anterior esa zona de los 50 puntos mirar aquí resistencia resistencia justo en estas zonas caídas aquí en estos puntos altos también resistencia resistencia caída y finalmente bueno aquí también tuvimos esa resistencia en el RSI y finalmente mirar como en este movimiento también el RSI rompe esos 50 puntos por eso es importante primero que el RSI se siga manteniendo por encima de las zonas de los 50 puntos y que Bitcoin se siga manteniendo sobre el nivel de los 21.700 y vuelvo y lo repito todo lo que sea mantener esos niveles tenemos y podemos tener esa predisposición alcista en el corto plazo escuchar en el corto plazo ahora en cuanto a Ethereum pues igual Ethereum en estos momentos se sigue manteniendo también por encima de su máximo histórico anterior la zona de los 1.400 1.420 dólares y el target que yo espero que por lo menos por lo menos Ethereum llegue en la zona de los 1.700 aproximadamente lo que son estos mínimos anteriores si Ethereum finalmente rompe estos 1.420 nuestro próximo nivel a testear sería la zona de los 1.250 lo que es este nivel de anterior resistencia debería funcionar como nuevo soporte y al igual que Bitcoin siempre y cuando Ethereum se siga manteniendo sobre todo por esta zona de resistencia anterior debería funcionar como nuevo soporte esa zona de los 1.200 1.300 dólares predisposición alcista en el corto plazo y también porque podemos seguir teniendo esa predisposición alcista en el corto plazo pues el S&P 500 finalmente ha ganado la zona de los 3.900 puntos ustedes pueden ver que hay una zona importante de soporte resistencia línea de tendencia bajista lo ha roto el día de ayer se ha mantenido sobre ese nivel de los 3.900 y en estos momentos consolidando consolidando sobre el nivel de los 3.900 puntos y todo lo que sea el S&P seguirse manteniendo sobre el nivel de los 3.900 puntos predisposición alcista en el corto plazo y por lo menos por lo menos el S&P podría ir a buscar la zona de los 4.000 puntos con lo que yo personalmente pienso que podríamos tener un impulso más antes de realmente empezar a ver una nueva caída importante y por eso gente también como ya se los decía yo el 19 de julio en este tweet no compramos los altos no perseguimos el precio cuando un activo está subiendo no persigan el precio no compren cuando el precio ya está subiendo esperar a un retroceso antes de plantearse cualquier cosa esperar a que el mercado se enfríe un poco los indicadores por lo menos en gráficos temporales más pequeños se enfríen no compren en zonas de sobrecompra justo ese tweet estamos en esta zona de por aquí sobra de sobrecompra mirar como se ha sobrevendido por lo menos esperar a que el mercado se enfríe un poco antes de plantearse compras o entradas en largo bueno gente es todo por hoy si les ha gustado este vídeo si les ha gustado esta información por favor like like me gusta me gusta comenten ustedes que piensan y suscríbanse consideran suscribirse si todavía no están suscritos gracias hasta luego y suscríbete